¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que tengáis, hayáis tenido unos buenos reyes y Epic Games nos regala este Ghost Will Fall y hay que acompañar a 8 guerreros en su lucha contra legiones de bestias en los reinos de los dioses, un juego curioso, gráficos que parece que están muy bien. Y habrá que probarlo, es gratis, así que nada, corred y es vuestro para siempre. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!